El exministro de la JEC Militaria y Policía le piden retirarse a la General Zúñiga. La movilidad se está retirando. Es justamente de esta manera que ya... Justamente se está retirando el exgeneral Zúñiga de Plaza Murillo justamente con este tanque que él habría venido. Los efectivos militares también. Existen amagues de enfrentamiento a Aguilera justamente con los militares. ¡Los vamos a detener! ¡Los vamos a detener! ¡Fuera! 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 ¡Fuera el carejo! Es lo que pasa en Plaza Murillo. Se está votando a los militares que estaban acá. El viceministro de régimen del Interior está por acá votando justamente a los militares. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! De esta manera que el viceministro está votando de plaza a Murillo, a los militares, además también de las tanquetas, también se vienen retirando. De lo que es la plaza a Murillo, se van a retirar todos estos vehículos, además de los militares, también. La naranja también que podemos mostrar desde plaza a Murillo, de lo que se vive con la relación de quinta, retirando a estas tanquetas, además también de los militares. ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera ¡Fuera! 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 ¿Vas a ser preso? ¿Qué delitos has cometido? ¡Felicción! 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 ¿En qué momento? ¿Hay orden para aprisar a Zúñiga, viceministro? ¡Felicción! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Felicción! La policía, la policía va a retomar el control de Plaza Murillo Exactamente, inmediatamente vamos a hablar ¿Qué ha pasado, viceministro? ¡Viceministro! Ya le decía el viceministro de régimen del interior Se preparará el orden de Plaza Murillo y se iniciará procesos contra Zúñiga No, no, nosotros vamos a retomar el control de la policía Así se van retirando Se prepararon nuestras paquetas desde Plaza Murillo, decían los capitales de gobierno justamente Que procesarán a Zúñiga, así se van retirando a los efectivos militares que se encontraban acá La gente también que se encuentra por Plaza Murillo Les grita traidores de la patria justamente a estos militares Por este lado también continúa, sigue brindando declaraciones El viceministro quien justamente hace instantes votaba a cada uno de los militares que se encontraban por este lugar Además también de lo que son las tanquetas Pero por este lugar también se encuentran los militares Continúan abandonando lo que es Plaza Murillo Como se pueda apreciar, también existe molestia de la gente Quien justamente está haciendo retroceder a este grupo que aún continúa en Plaza Murillo Policías se desalojan justamente A los militares también se están interponiendo para evitar también cualquier tipo de conflicto O enfrentamiento Panorama que podemos mostrar a la población boliviana De cómo se encuentra Plaza Murillo Cómo también se están haciendo los militares La policía también es en contra Por este lugar Y de alguna manera también que pueda haber enfrentamiento con los militares La ciudad o el estado de este lugar también Así se encuentra Plaza Murillo Ya hay paso, ya pudo ingresar también la gente que estaba al alrededor Realizando también una vigilia Continúan también Así se van retirando justamente Militares, ánganos de mierda Militares, ánganos de mierda Ánganos de mierda ¡Váyanse! ¿Qué defienden esos militares? ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Que defienden ese militar! ¡No se vayan compañeros! ¡Váyanse! 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 ¡Se enferme! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Número 6, 3, 2, 1 Así ya se van retirando los militares de plaza. Estos son los dos últimos vehículos para que se puedan retirar de este lugar. Continúan también las autoridades por este lado y también la población. La gente es una victoria para todos los países. De esos que ha venido toda la población. ¿Qué? Panorama que mostramos ya de cómo se encuentra Plaza Murillo. Ya no existe ningún militar por este lugar. Ya se retiraron. También ya se encuentran transitando la población. Aquellos también que se encontraban fuera de plaza por lo que es la calle Comercio, La Sacaba, La Llana Cocha. Ya se encuentran al interior de lo que es Plaza Murillo. Informaciones que podemos mostrar a esta hora de la tarde desde este lugar. El país.